Nexahualcóyotl fue un monarca en el México antiguo. Nació en 1402 y murió en 1472. Su nombre significa coyote que ayuna o coyote hambriento. Gobernó con valor y sabiduría, sabio y poeta, amó profundamente a la naturaleza. Sus versos en este poema con flores escribes tienen que ver con la vida, con un ser superior con la creación. Con flores escribes dador de la vida, con cantos das color, con cantos sombreas a los que han de vivir en la tierra. Después destruirás a águilas y tigres. Solo en tu libro de pintura vivimos aquí, sobre la tierra. Con tinta negra borrarás lo que fue la hermandad, la comunidad, la nobleza. Tú sombreas a los que han de vivir en la tierra. Desde Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.